Instagram incorpora notas, Twitter se deshace de su consejo de confianza y seguridad y China busca regular los deepfakes. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 14 de diciembre de 2022. Instagram lanzó la función de notas, con la cual le permite a los usuarios compartir publicaciones que solo tienen texto y emojis. Estos no aparecerán en el feed de Instagram, sino que se envían como mensajes directos que permanecerán en la parte superior de la bandeja de entrada durante 24 horas. Las notas están limitadas a 60 caracteres. Otras novedades incluyen a Candid, en donde los usuarios comparten historias visibles a otros usuarios que comparten historias con Candid, los cuales podrán invitar a otros usuarios para... No, bueno, esa última parte me suena como a un esquema piramidal. No, eso no pasa. Un reporte en conjunto de Microsoft, Mandiant, Sophos y Sentinel One reveló que actores maliciosos usaron controladores certificados por el programa de desarrolladores de hardware de Windows de Microsoft para determinar aún más el software de seguridad de punto final que se ejecuta en los dispositivos. Microsoft señaló que los atacantes ya necesitan obtener acceso de administrador en los sistemas para explotar los controladores. Revocó varias cuentas de desarrolladores de hardware a principios de octubre para enviar estos controladores. Un reporte... Un reporte en conjunto de Microsoft, Mandiant, Sophos y Sentinel One reveló que actores maliciosos usaron controladores certificados por el programa de desarrollo de hardware de Windows de Microsoft para determinar aún más el software de seguridad de punto final que se ejecuta en los dispositivos. Microsoft señaló que los atacantes ya necesitaban obtener acceso de administrador en los sistemas para explotar los controladores. Revocó varias cuentas de desarrolladores de hardware a principios de octubre por enviar los controladores. Ahora sí. Twitter disolvió su Consejo de Confianza y Seguridad, que es un grupo de asesores voluntarios expertos independientes que daba orientación sobre temas de moderación de contenidos, enfocado en temas como la seguridad y el acoso en línea, los derechos humanos y digitales, la prevención del suicidio y la salud mental, la explotación sexual infantil y la deshumanización. Twitter creó este consejo en 2016. En China, la administración del ciberespacio emitió regulaciones que prohíben el uso de proveedores de servicios de síntesis profunda para alterar los datos faciales o de voz, que también son conocidos como los deepfakes, esto sin el consentimiento explícito. Las nuevas reglas entrarán en vigor el 10 de enero. Fuentes del Financial Times dicen que el diseñador de chips ARMS determinó que no puede vender sus últimos diseños de la serie Neoverse B a Alibaba y concluyó internamente que el Reino Unido y los Estados Unidos no aprobarían licencias para exportar su tecnología. Los chips se incluyen en el acuerdo multilateral de Wasianar, que requieren una licencia para exportar tecnología de doble uso que podría aprovecharse para fines militares. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnoshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un maravilloso miércoles. Gracias. 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 Gracias.